¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video llamado Mi Experiencia con... Es una nueva sección que voy a hacer donde voy a estar hablando de videojuegos, un mini análisis, es una opinión muy subjetiva, por favor, yo no tengo toda la verdad, es la opinión que les doy desde mi punto de vista. Después de haber tenido la experiencia de jugarlo completo y acabarlo, y bueno, hablemos de Being Addict. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Y sí, y sí, ya lo sé, antes de que todos digan, no, mandigótico marrano, eres un pervertido degenerado. Sí, bueno, no, y sí. Eso me prende. No en el sentido de que lo jugué porque me lo recomendaron, no tanto como para el delicioso, ni como para estarle jalando el pescuezo al ganso, sino para observar la historia. Y lo que me encontré fue un juego bastante entretenido, un juego muy bonito para mi punto de vista, en el sentido de animaciones, en el apartado gráfico, muy bien hecho. Llega un momento en que las personas, cuando las ves de cerca, se ven, bueno, los personajes, cuando las ves de cerca se ven bastante reales. Llegan el momento en el que sí parece que en la piel tienen escamas, como que tienen mucho brillo, pero eso es parte de la magia de Binadig. Es una historia adictiva donde cada personaje tiene su trasfondo, cada personaje tiene su psicología, cada personaje tiene su historia, y eso es lo que lo hace diferente a todos los demás, porque muchas veces hay juegos de novelas gráficas que estás jugando, y los personajes o la historia se te hacen muy plana, en Binadig no. Este juego tiene un trasfondo bastante bonito, tiene un mensaje muy infantil, que es el de que la familia viene primero, pero bueno, este juego de infantil no tiene nada visualmente, tiene contenido del delicioso explícito, que es por lo que lo hace en un juego para mayor de 18 años, pero aparte de eso, quitándole las escenas asquerosas del delicioso mmm, mmm, yo les podría decir que este juego es altamente recomendable si te gusta la historia de los videojuegos, si nada más eres de los que juegan juegos tipo Dark Souls porque les gusta estar matando en los Hack and Slash o los Beat em All, mejor ni lo busques. Bueno, a menos de que cochinote, le quieras jalar este, el pico o la grulla, no, pero bueno, como les decía, no les voy a hacer la historia porque no les quiero hacer un spoiler, pero este juego, a mí me ha gustado mucho, a mí la verdad me ha gustado mucho, he estado tratando de probarle todas las posibles finales, es liberarle todas las recompensas, los fondos de pantalla para celular, las animaciones, las escenas, este juego no nada más es de entrar para apretarle el cuello a la botella, estás enfermo Bruce Wayne, sino que este juego es para que entres con una mente abierta, lo disfrutes, vas a ver escenas de deliciosos explícitas, pero más allá te va a enganchar la historia, te vas a encariñar con los personajes, vas a tener chicas preferidas, chicos preferidos, y momento, me refiero a chicos preferidos en el apartado de amigos, unos te van a caer mejor que otros, en las chicas sí, igual unas te van a caer mejor que otras, pero las chicas van a ser tus posibles parejas sentimentales, si sigues bien y desarrollas bien tu historia, puedes terminar siendo pareja de alguna de ellas, como dicen en los demás videojuegos, aquí cada acción tiene una repercusión, y como cada chica tiene su forma de ser y su psicología y todo eso, cada acción o comentario que hagas puede afectar para bien o para mal en el desarrollo de tu historia con ese personaje en concreto, hay, bueno, ahora vamos a hablar del apartado puerco, del apartado del delicioso en su mayor expresión, hay escenas que están muy bien logradas, la verdad, visualmente se ven muy bien, la verdad, sí, elevan la temperatura en la habitación, pero más allá de eso, creo que hay unas que están un poco sacadas de contexto, o sea, bueno, no tanto, porque la verdad, aunque parezca actriz mexicana dando su opinión de que por qué se acaba de encuerar en la nueva película, en la nueva novela, que todos dicen, ay, es que fue un desnudo artístico manga, que si no quieres una calenturienta, una calenturienta puberta, bueno, aquí la verdad, sí, todas las imágenes tienen su justificación de por qué están pasando, y aparte, lo bonito de esto, de este juego es de que puede que pasen porque tú las desencadenaste, o puede que no pasen porque tú no quisiste que pasaran, digo, aquí no nada más es de que entrar y imágenes del delicioso al 100%, no, aquí tiene una historia y se va desarrollando, y si tú llegas a cierto nivel de interacción con ese personaje, o cierto nivel de romanticismo con ese personaje, puede que la escena suceda, tú también las puedes evitar, las puedes desencadenar, como te digo, este juego me ha sorprendido bastante, yo pensé que iba a entrar a ver un juego donde nada más cualquier acción, como película porno de los 70, de que, oiga señorita mesera, no tengo para pagar la cuenta, y la mesera cae desabrochándose, desabrochándose, mira, ya no sé ni hablar, ya cabronable bien, desabrochándose la camisa, pues a ver cómo me pagas, no, no, aquí sí realmente tiene un trasfondo de por qué pasan las cosas, está muy bien hecho, vuelvo a repetir, no es un juego para menores de 18 años, si no eres menor de 18 años, puberto calenturiento con todavía espinillas y granos en la cara, mejor ni te metas, y si lo vas a hacer, pues allá tú, espero, espero que, no trajales tanto que se te llegue a despellejar, pero bueno, en resumen, Binadict, es un juego adictivo, la verdad es adictivo, porque como les digo, tiene una historia y un trasfondo, los personajes, un desarrollo bastante bonito, es un juego bonito, más allá de, de, las escenas de Delicioso, es un juego bonito, es un juego bien hecho, la verdad ojalá que se apoye al creador, porque por lo que he visto, es un creador en solitario, es un creador indie, que tiene su página de Patreon, si lo juegas, apóyalo por favor, la verdad merece mucho la pena, con cada apoyo, pueden hacer que siga desarrollando juegos de este estilo, y la verdad, en mi opinión, yo creo que este juego se merece un 9 de 10, por historia, por todo, se merece un 9 de 10, no le doy el 10, en concreto, porque, se me hace, en algunos momentos, un poquito lineal, si, ya sé que es una novela gráfica, pero, teniendo tanta libertad, de, de interactuar, y de, respuestas, y de avance, en la historia, este, se me hace como que hubieran podido hacer, un poquito más de que, tu selección, no, de que fuera tu selección, y no, la selección que se vaya desarrollando, por sí mismo, y bueno señores, este juego, se merece un 9 de 10, como decía, está muy recomendable, juéguenlo, entren a jugarlo con la mente abierta, se los recomiendo yo, porque su amigo lático soy, no, la verdad, juéguenlo, está muy bonito, y señores, yo soy su amigo lático, espero que este video les haya gustado, en el próximo video, vamos a hablar de otro juego, no sé todavía cuál, pero también vamos a hablar, vamos a hacer otro análisis de, mi experiencia con, y espero que esta sección les guste, señores, soy su amigo lático, los quiero mucho, les mando un beso, ahí en el, en la fábrica de Nutella, cuídense, tengan un muy bonito sábado, y yo los veo, en el ciberespacio, bye.